Ya son tres los jefes de departamentos que se dan de baja voluntaria en este ayuntamiento fernandense. Fue lo que nos dio a conocer la oficial mayor de San Fernández, Ana María Rodríguez Saldaña. Bueno, la semana pasada dejó de colaborar aquí en el ayuntamiento el ingeniero Antonio por razones personales presentó su renuncia, la cual fue aceptada por este ayuntamiento. Yo creo que eso es algo que el presidente también, él respeta las decisiones de las personas que en un momento fueron invitadas para colaborar en el municipio de aquí de Ciudad Fernández, por lo que al igual que él, pues también en planeación, ¿verdad?, el licenciado Cristian, pues dejó de elaborar aquí en la institución. El profesor Gerardo Ilogio, que estaba en deportes, por razones personales, pues igual dejó de funcionar como encargado del departamento de deportes. Ya están colaborando en obras públicas el ingeniero Jacob, él estaba ya trabajando aquí dentro del ayuntamiento, el cual ahora asume la responsabilidad de la dirección. Y en cuanto al departamento de deportes está Noel Piña como el nuevo titular del departamento y en el otro es planeación, el departamento de planeación sigue sin titular. Esa es una de las áreas que todavía estamos dejando la pendiente, ¿verdad?, por instrucciones del presidente Rafael Araudí. Pues déjeme decirle que efectivamente tenemos muchísimas solicitudes de trabajo, es algo que sí nos inquieta un poquito, ¿verdad?, porque eso nos habla de que tenemos un alto índice de falta de empleo.